No se le va a poder, sí, no lo va a poder alcanzar y por último... Y han pasado cuatro años, Rune BTS de BTS Jungkook, el camarógrafo todavía no puede respirar. Si alguien se merece un aumento, es el camarógrafo de Jungkook, que cada vez que filma Rune BTS, ha estado sufriendo durante los últimos cuatro años completos. En el episodio 87, los compañeros de equipo puestos se conocieron. El camarógrafo se vio obligado a hacer ejercicio después de hacer que Jungkook se involucrara en un juego de gato y ratón con J-Hope. Ahora, años después, el camarógrafo de Jungkook está siendo puesto a prueba una vez más. En una continuación de los episodios 120 y 121, en el que los miembros viajaron a la era de 1970 y 1980 con el tema de responder a BTS Vintage, los miembros deben continuar buscando la lápida ARMY que se rompió en la historia anterior. Después de llegar a la dinastía Yoshion, por un salto en el tiempo, la piedra viajó con ellos en dos pedazos, una con ellos y otro cayó en un lugar del pueblo. Su misión es encontrarlo para regresar a 2021, de lo contrario el tiempo y el espacio se distorsionarían nuevamente, lo que resultó en enviar a BTS a otra era. Si eso no fuera suficiente drama durante la búsqueda, todos los miembros son considerados sospechosos al igual que antes en el misterio de la lápida robada. De ahora en adelante el ejército real está buscando activamente al ladrón, por lo que los miembros deben tener cuidado al buscar pistas e intentar completar sus propias misiones individuales asignadas. Los verdaderos ladrones son un misterio para los miembros inocentes, así como para el espectador y harán todo lo que esté a su alcance para distraer a otros de encontrar la verdad. En este momento no sabemos exactamente quién es inocente o culpable, no obstante a Jungkook se le asignó el papel de pintor y mientras buscaba pistas también tendría que buscar siete bufandas por todo el pueblo. A solo unos minutos del juego Jungkook ya tenía la pista puesta en el premio, por lo que inmediatamente comenzó a correr. Hay un tiempo que perder, andó buscando pistas y bufandas sin suerte, finalmente encontró una bufanda. Pero Jungkook no estaba llegando muy lejos a pesar de su ritmo porque resultó que B había estado juntando todas las bufandas, pero siendo el amigo que es terminó entregando todas sus bufandas recolectadas a Jungkook. No pasó mucho tiempo antes de que el ejército real estuviera detrás de ellos y Jungkook escapó rápidamente. Ahora libre de amenazas, Jungkook continuó la misión, pero solo porque no vio amenazas visibles no iba a correr el riesgo ni a perder el tiempo, por lo que continuó corriendo arrastrando a su camarógrafo con él. Eventualmente se abrió camino para encontrar algunas pistas después de toda la carrera, pero esto solo es el primer episodio de la historia que continúa. Entonces parece que el camarógrafo de Jungkook tiene mucho trabajo por delante. Bueno, posiblemente este camarógrafo sea algún tipo de corredor olímpico o posiblemente deberían contratar a Usain Bolt. Y más de 10 idols del K-pop que también son artistas visuales talentosos con sus propios estilos únicos. Los idols del K-pop están llenos de talento, ya sea cantando, bailando, actuando o lo que sea, pero también tienen talento en otros campos, como las artes visuales. Aquí hay una lista de los 15 idols más hábiles pintores, diseñadores, ilustradores y más. Uno, Mino, The Winner. Mino es conocido por su estilo distintivo y eso también se extiende en su pintura. En 2020, una de sus pinturas incluso se incluyó en una galería de arte en Londres. Dos, Ten Density. El atrevido estilo de diseño de Ten se destaca tanto en sus dibujos como en sus diseños de ropa. Lanzó una colección de línea de ropa a principios de este año con su trabajo abstracto. Tres, Kevin de The Voice. Kevin es un artista digital increíblemente talentoso. A menudo dibuja a alguna de las celebridades favoritas como Beyoncé y Billie Eilish, pero también hace sus propias creaciones originales. Cuatro, Hyunjoon de Stray Kids. El estilo artístico realista de Hyunjoon es tan hermoso, a menudo se inspira literalmente en la inspiración en la vida real como su perro Kakami. Cinco, Renjoon Density. El estilo artístico de Renjoon tiene una cualidad de ensueño que encaja totalmente con las vibraciones del vocalista. Envió a los fanáticos esta imagen de diseño y dijo que deseaba que la usaran como fondo de pantalla en sus teléfonos. Seis, Seolgy de Red Velvet. Las ilustraciones de Seolgy muestran su técnica de alto nivel, así como su mente creativa. Su obra de arte tiene a los fanáticos asombrados por sus increíbles habilidades. Siete, The Eight, Seventeen. The Eight es conocido por su impecable sentido de la moda, así como por su amor por la fotografía y la pintura. Ocho, Wayne de Mamamoo. Las pinturas abstractas de Wayne constantemente tienen a sus fans asombrados por su habilidad, tanto como músico como artista visual. Ocho, Minjoon de Seventeen. El estilo artístico elegante de Minjoon es una combinación de pintura tradicional con collage. Diez, Jungkook de BTS. Jungkook parece sobresalir en cualquier estilo que intente. Ya se ha inspirado en el graffiti, ilustración, caricaturas o pintura. Once, Jijun de Weekly. El estilo abstracto de Jijun es tan alegre y colorido como la propia artista. A menudo contribuye a los diseños oficiales de los lanzamientos de sus grupos y publica bocetos en blanco y negro en Twitter para que los fans los coloreen. Doce, Hyunjoon de ATS. A Hyunjoon le encanta personalizar sus prendas con su propio estilo característico. No importa el artículo, agrega sus diseños e incluso alfileres para hacer lo suyo. Quince, Rosé de Blackpink. Rosé les ha mostrado a los fanáticos su cuaderno de bocetos antes y está lleno de diseños detallados y pinturas de acuarela. Catorce, Chaeyong de Twice. La mente creativa de Chaeyong encuentra una salida no solo a través de su escritura de letras, sino también a través de las obras de arte. Los fanáticos aman sus piezas abstractas y descubren que cada vez que las miran, ven algo nuevo. Bueno, sin duda la mayoría de las personas son simplemente artistas, pero también faltó Suga. ¿Será que lo incluyen? Quince, obviamente G-Dragon de Big Bang. G-Dragon es un gran amante del arte. Incluso fue incluido en una lista de los 50 coleccionistas de arte para ver en 2019. A menudo comparte piezas de su colección, así como su propia obra de arte personal en Instagram. Y G-Dragon de BTS es amigo de un chef y demostraron su gran cercanía. You can learn. Con una agenda llena de actividades podríamos pensar que los chicos de Bangtan apenas tienen tiempo para relajarse o descansar. Pero en realidad también han logrado hacer grandes amigos con quienes se reúnen y comparten momentos divertidos durante sus breaks en la vida artística. Así como V tiene a su WoW Squad, Jin también es cercano a diferentes personas, además de los miembros del grupo. Y uno de ellos resultó ser el chef, Lee John Buck, quien recientemente apareció en televisión y habló de su amistad con el idol de BTS. De acuerdo con su relato, el intérprete de Avis y él se conocieron cuando formaron parte de un programa de variedades. Pero desde entonces se llevaban muy bien y se mantienen en contacto. El especialista en gastronomía dijo que a veces suele ir a pescar junto a Jin y lo visita en su tiempo libre. Pero además le mostró a las cámaras algunos regalos que el cantante le dio anteriormente. Se trataba de una pequeña colección de vino donde además una de las etiquetas tiene el autógrafo del cantante. Detalle que tomó a todos por sorpresa y pues es algo que sin duda hace más especial al artículo. El chef les dijo que incluso después del concierto de Monster Shugusu, Jin se reunió con él y le dejó un autógrafo para su nieto. Quien seguramente ahora lo cuida como a un tesoro debido al impacto del grupo de Hype. Por otro lado, las familias de BTS siempre siguen de cerca las carreras de los idols. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii que es una aplicación parecida a TikTok donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. Te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este video. Hasta el próximo video. ¡Añón!